Me dejó ahí toda marcada porque eran a mi malote, su gran garra, las palomas atrevidas, mi mamá, mi hermano, May, y a mi hija. ¡Buenos días! Para mí el día de hoy es lunes, gracias a Dios, inicio de semana, bendito sea Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad más para poder hacer las cosas bien, para divertirse, para ir por esas cosas que tú quieres hacer, por tus sueños, por tus metas. Es una semana más que Dios nos está regalando. Hay que aprovecharlo, hay que sentirnos agradecidos porque hay muchas personas que lastimosamente no pudieron amanecer el día de hoy. Pero nosotros somos dichosas y dichosos de poder amanecer el día de hoy. Así es que si estás triste, ponte contento. Yo sé que es difícil, pero puede ser que ayer fue un día malo, hoy tienes que tener toda la actitud positiva, todas las ganas de pedirle a Dios que te ayude para que ese día sea un día exitoso, bendecido, maravilloso, hermoso. Ya ustedes saben, así es que les deseo un feliz día. El día de hoy, Maylene se acaba de bañar, ¿verdad, princesita? Ajá. Ajá. ¿Te acabas de bañar? Y yo cuando Maylene se baña, me gusta que se le seque el pelito así. ¡Me gusta! Eh, o diles hola, hermosas. Le diles un beso así. ¡Mua! ¡Ay, qué rico! Pero a ella... Mira, mira. Mira. Estoy ahorita preparando la tarjeta que le voy a mandar a Adri, porque pues como ya les había comentado, ella quería una gift card. Una tarjeta de regalo. ¡Ups! Vieron el zapotazo ahí. Ok, ella quería una tarjeta de regalo, entonces le estoy preparando aquí el asunto para ponérselo ahora que pase el correo para Adri de Anjen. Ok, amigas y amigos, aquí está la tarjeta. Aquí le puse una tarjetita también aparte. Espero que este dinerito sea de bendición para ella, que lo pueda usar para comprar lo que ella necesite. Les cuento que es un día muy llovioso el día de hoy por acá en Houston. El día de ayer estuvo, se caía el cielo, estuvo bien, bien, bien feo el día, la tarde de ayer, porque estaba haciendo bastante calor y más aparte estaba lloviendo como si, como les digo, como si se fuera a caer el cielo, estaba lloviendo bien fuerte. El día de hoy voy a cocinar unos deliciosos carne guisada. Aquí tengo ya la carta para el correo. Bueno, lo que tengo que hacer ahorita es nada más ponerle la estampilla. Tengo que dormir a Mayleni porque Mayleni anda con bastante sueño y anda como margadita. Ya saben ustedes cómo se ponen los niños cuando tienen sueño. Estoy buscando la estampilla, no la encuentro. Porque Mayleni cuando anda algo en la boca, ella sabe que yo sé. Entonces siempre que viene acá, viene y se me queda viendo así como ya sabes que anda algo en la boca. Y cuando le pregunto qué anda, me lo da, repito. Vean, aquí tengo mi faja, que de verdad soy una desordenada. Tengo, como dice Cantinflas, un desorden pero con orden. Vean. Mi mamá, mi hermano, May, May, Ivonne y yo. Vean cómo estaba yo de morrilla. Víjense, potilla. Mi mamá preciosa. Ivonne y yo. Vean, acá está. Esta soy yo, obviamente. Acá ella es mi hermana mayor. Y él es mi principito, mi Luisito, mi hermano menor. El bebé de la casa. El bebé de la casa. El bebé que casi se nos casa. Y yo le sigo diciendo Luisito. Él se llama Luis y yo ya un hombre ya. Todo un hombre. Está más alto que nosotras y todo. Y yo le sigo llamando Luisito. Pero bueno, no encuentro las estampillas. Les voy a enseñar cómo está el día, el día de hoy. Está lluvioso, vean. Vean las palomas, las palomas atrevidas. Ahí están mis árboles que me dan mucha sombra. En este lado de la casa. Estos árboles dan mucha sombra. Y aquí está el chiro, el que me cuida. El chirolón que me patea. No. El otro día estaba jugando con él y me pateó. Me dejó ahí toda marcada porque el gran animalote es su gran garra. Vean cómo está cayendo agüita del cielo. A mí me gusta mucho que llueva cuando estoy aquí en la casa. Lo único es que no se puede hacer muchas cosas. Yo creo que esa base me quedó muy blanca. Me puse base hoy de la que compré, de la de Maybelline. Yo creo que se me ve muy blanca. Yo creo que la voy a tener que combinar con otra que tengo ahí que es un poquito más oscura. Sí, yo creo que sí. Vean cómo está el cielo. Bien nublado. Supuestamente ya comenzó la temporada de huracanes acá en Houston. Así es que Dios nos guarde. El año pasado pasamos por una experiencia bien fea porque el huracán Harvey, creo que sí fue Harvey, ni me acuerdo. Pero sí, el huracán terminó haciendo destrozos en Houston porque la lluvia terminó dejando mucha inundación acá en Houston. Entonces muchas personas se quedan sin sus hogares. El día de hoy pues no voy a salir porque está lloviendo ya como ustedes vieron y no quiero sacar a My Lenny. Está lloviendo pero miren yo estoy sudando. Que Dios mío, ese calor está tremendo, está tremendo. Pero ya no me quiero quejar porque en el video anterior pasé diciendo un calorón, un calorón, un calorón todo el video. Así es que este video no. No les voy a decir que está caliente porque les va a dar calor a ustedes. Así es que pues me voy a poner a cocinar cuando ya esté el platillo listo. Les digo y les muestro cómo me quedó, ¿ok? Así es que ahorita voy a ir a pelar papa, pelar zanahoria y hacer la salsa. Nos estamos viendo, ¿ok? Muchas gracias por acompañarme. Las amo. Y bueno, ya aquí está la carnita lista. Está bien bien. ¿Cómo le hace chido? ¿Y el gallo cómo le hace? Mira, chichita. ¿Quieres chichita? ¿No? ¿No? ¿Chichita? ¡No! May, Lenny. ¿May? ¿Lo quiere chichita? ¿Chichita? ¡No! May, ¿chichita? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi amor? No. ¿Ya no? No. ¿Cuidado? ¿Cuidado? Oh, wow. Cuidado. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. Qué atrevido. ¿Qué hay afuera, mami? ¿Ah? Está la flor, las rosas. Qué bonita, mis rosas. Ahí van floreciendo. ¿Vas a ir a ver las flores? ¿Ah? Vean el desorden que tiene aquí. Vamos a ordenar. Allá tu cuarto. Bueno, y este es el cuarto de Maylenia, en donde hace desorden y el desorden, pues, está permitido. Vamos a poner sus juguetes en su lugar. Ayúdame, por favor. Vamos a aspirar la alfombra. Quiero aspirar la alfombra. Lo hago una vez a la semana, últimamente. Y vean, sacó su ropa sucia. ¿Por qué sacaste tu ropa sucia de su lugar? Ven, ayúdame a poner la ropa sucia en su lugar. Eso, muy bien. Aquí, ropa sucia. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ayúdame a mí? No, no, no. ¿Voy bien? Creo. ¿Voy bien? ¿No? ¿No? ¿Ahúdame? 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 ¡Gracias por ver el video! Vean por qué ahí se pone todo sucio, porque el agua cae ahí bien fuerte. ¿Te gusta el agua? ¡Guau! No lo inventes, ya te está saliendo más, no te salgas tanto. ¿Qué se hace en estos días lluviosos? La vecina tiene un girasol, no sé si lo van a alcanzar a ver. Vean ese girasol, qué bello. ¡No seas tramposa, hija! ¡Qué tramposa eres! ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos jugando con los tragos. Necesito que me cambies el pañal de May. Ok, ahorita nos cambiamos. ¡No, más que cámara no! ¡En qué cámara no! ¿Qué pasó, May? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi niña, Pech? Por favor, diga. Ya está de noche, ya son casi las 11 de la noche. Nosotros aquí estamos todavía con los ojos bien abiertos. Y a mí sí, yes. Y a las ojeras. Sí, miren las ojeras. Está quedando. ¡Va, mi modo! Ahí anda la Mayleni. Ahí está, mira. Quiero que vean una cosa. No es que la base. Yo, miren, ahorita la cara bien limpia, sin nada de nada. Y vean cómo se me ve pálida. A mí me da miedo dejar la Mayleni sola cuando llueve. Así que hoy va a dormir con nosotros. ¿Ok? ¿Puedes dejar de ofrecerle eso a la niña que ya no toma? Mira, ¿quién está ahí? ¿Quién es ella? Mira. Dale un besito, un besito. ¡Ay! ¡Pancita! 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 ¡Para que vamos a probar! Ya terminamos el día. Ya son las 11 de la noche, Dios guarde. Son las 11 de la noche. Ahorita voy a ver mi novela. Sí, la humanidad. No, hombre, ahorita dormimos. ¿Dónde dijiste que íbamos a ver? Y nos va a dormir el día. ¡Buenas noches! Dale un besito, un besito. ¡Ay, qué dices! Gracias, diles. Gracias. Dígale gracias. Dígale, miren el video, por favor, diles. Diles por favor. Mira. Diles por favor. Diles por favor a ellos. Por favor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no te olvides de dejar tu manita arriba. ¿La de? De compartir tu video si sí lo deseas. También de comentar. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza, 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 ¿qué dices? Es suscribirte, pero de lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!